Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andreu con un nuevo video para el canal Les cuento que el video que hice sobre los actores de Sábados Felices y Humoristas que llegó a ser número uno en Colombia pues me dejaron muchas preguntas sobre otros personajes a ellos los traeré en una segunda edición pero quise hacer un video completo sobre alerta el día de hoy que fue por el que más me preguntaron y de pronto se ha desviado un poco el motivo verdadero por el cual salió de este elenco así que para continuar y que estén más cómodas y cómodos les invito a apagar la luz, usar audífonos y prepararse para lo que viene soy Mr. Andreu y mientras ven los saludos del día les invito a dar clic al botón que dice suscribirse y clic a la campana que está al lado así les llega una notificación o mensaje totalmente gratis cuando suba un nuevo video ahora si empecemos durante poco más de 26 años el famoso humorista Juan Ricardo Lozano conocido por sus personajes de alerta y el cuenta huesos alegró a los colombianos y a las personas que desde el exterior se divertían con sus chistes en el programa Sábados Felices pero desafortunadamente no les renovaron el contrato en el programa y empezaron a salir humores que afirmaban que era que él sufría problemas estomacales y esto le habría jugado una mala pasada frente a su jefe lo cual causaría su enojo y su expulsión del programa pero en verdad esto no fue así como lo cuentan sino fue un chiste que él decidió hacer debido a la situación por lo que él decidió empezar a pelear con las directivas para que a los extras de televisión incluso a sus compañeros se les diera un mejor trato entonces allí le escribieron o le dijeron que si tenía algún problema interno haciendo relación a sus jefes y él lo dijo en una broma me preguntaron si tengo problemas internos y como alguna vez me pasó un caso de flatulencia en un ascensor de caracol tomé eso como argumento para desviar y volver chistoso el tema por lo mismo es totalmente falso que esto se haya debido a que él haya tenido un problema estomacal delante de su jefe sino simplemente él no quería hablar de sus problemas internos él contó en la sentida entrevista con la W Radio que posiblemente su despido era por los problemas que estaba teniendo con su propio jefe Juan Ignacio nos hemos encontrado en varios momentos el hombre me ha evadido esto es como un juego de esgrima donde nos hemos herido pero yo he perdido este juego porque no ha existido la posibilidad de hablar o debatir con mi jefe según alerta todo comenzó cuando Liliana Parra doctora en ciencias de la salud en el trabajo lo invitó a que fuera un líder de la búsqueda de ambiente laboral sano y seguro a partir de ahí él se propuso ver con detenimiento qué deficiencias habían en sábados felices desde la perspectiva no solo humorística sino también administrativa dijo empecé a trabajar un poco por ejemplo sobre el tema del acoso laboral dando ideas metiéndonos en el cuento del tema de las oportunidades de las recomendaciones que para los artistas da la UNESCO en estos temas que debemos tratar con los artistas y estar en mejores condiciones e incluso con los extras llegaban los extras y eran sentados en cualquier parte y yo hablaba no, los extras deben estar en un sitio un poco más cómodo y de hecho se atendían estas solicitudes pero empezó a incomodar a sus superiores que luchara por los derechos de los demás a esto le pasó también un caso de acoso sexual ya que él llegó a denunciar un caso de eso mismo en septiembre del 2017 pero nunca le prestaron atención alguna pues para llevar al fondo de esto una mujer había sido llamémoslo así según él acosada sexualmente por un compañero y yo le dije a Juan Ignacio mira tengo el número de la señora que ha sido acosada sexualmente eso se lo envié en un email el 13 de septiembre del año pasado todo eso ha sido como una lucha y como que esas son las consecuencias de meterme en lo que no debe ser pero considero que los ambientes laborales deben estar sanos y dignos y obviamente le hicieron caso omiso a esta declaración que le hizo sobre este acoso sexual cosa que es muy grave pero que suelen taparse entre las personas que tienen algo de poder también dijo lo siguiente ojalá nuestro presidente Gonzalo Córdoba Mayarino sea como garante de este proceso porque falta la parte de que se me escuche ya que solo han escuchado pues a mi jefe ayer jueves hablamos con Dago también y de manera maravillosa me explicaba que este conflicto interno entre Juan Ignacio y Juan Lozano es bueno darle un espacio pero ese espacio es doloroso porque yo llevo 26 años seguidos en el programa considero que no hay queja laboral mía alguna en cuanto a que he sido un cumplidor de mi deber me he puesto la camiseta del programa y obviamente que esto me llena de tristeza porque he sido un competidor bastante honesto con mi trabajo todo eso lo decía pues también mientras salían algunas lágrimas desafortunadamente de este gran personaje y persona aparte de esto lo que pareciera ser un caso de bullying por parte de su jefe también mencionó que él había pedido a su jefe un permiso a Juan Ignacio para trabajar en un programa de Telecafé este hombre aceptó pero se le negó a pasarlo por escrito dijo esto le dije que se me podía hacer esto por escrito y dijo que no que no lo iba a escribir pero que estaba autorizado sin embargo cuando empezó la grabación de Super Pobre Man el director del proyecto estaba recibiendo llamadas del propio Juan Ignacio Velázquez manifestándole que necesitaba videos cual era la mecánica de la grabación como se estaba grabando eso y el director pasó una carta a Telecafé diciendo que él no tenía por qué responder por eso y le hiciera una queja a Telecafé directamente ante la pregunta del medio de que si existía alguna posibilidad de solucionar este pleito con el canal el humorista entre lágrimas volvió a decir yo he hecho todo el esfuerzo he sido humilde y he bajado la guardia no encuentro me disculpan en este momento por favor como decía García Lorca lloro porque me siento mal finalizando dicha entrevista con nostalgia y la voz entrecortada él contó que el humor siempre ha sido parte de él y por eso le entristece toda esta situación el humor ha sido mi vida siempre he pasado propuestas a caracol siempre le he trabajado al humor de hecho en la universidad distrital monté un pensum del humor y talleres para muchachos que quieren ser humoristas también monté el proyecto académico sobre las comunidades indígenas para mí el humor es vital y ha sido mi vida desde pequeño y bueno es que en verdad o en si él siempre se ha destacado por ser una persona muy aplomada una persona que siempre le ha gustado luchar por las causas de las personas que de pronto por medios propios no han podido si no estoy mal si me equivoco déjenlo por favor en comentarios creo que él también es abogado no estoy seguro pero si he visto que ha trabajado con muchas fundaciones y bueno desafortunadamente esto no le interesa a sus jefes sino ellos siempre quieren es aplastar al más débil sacar la mayor ganancia posible y como decía en el video anterior de sábados felices cuando dije que el triste final porque digo triste final porque los exprimen a veces les hacen contratos de dudosa bueno pues dudosas cláusulas en la que ni siquiera el seguro médico les pagan y después de que ya obtienen todo lo que desean los botan como si fuera un trapo viejo cosa que no debe ser así y no deberían permitir que se siga consumando y bueno amigas y amigos con esto queda desmitificado el problema somacal de alerta frente a su jefe y se llega al fondo a los problemas de todo esto pareciera como un caso de acoso laboral y bueno esto es la verdad sobre por qué alerta no siguió en sábados felices hace unos días vi un video de él donde afirmaba que le habían firmado contrato que estaban a la espera de ver que pasaba no sé si sea actual ese video y salía con un sobre de Finigax un medicamento para no tener problemas estomacales burlándose diciendo que ahora sí estaba preparado para enfrentar lo que fuera con su característico humor esperemos que sea así qué opinan sobre todo lo que le pasó déjenlo por favor en la caja de comentarios los mejores serán expuestos en un próximo video al igual a suscribirse a mi canal y dar un click a la campana que está al lado para que les llegue un mensaje gratis cada vez que subo un nuevo video que es todos los días al igual también a seguirme en redes sociales como MrAndreu en Facebook en Twitter e Instagram como MrAndreu87 y allí les devuelvo la solicitud muchas gracias espero que este video haya sido informativo y haya despejado muchas dudas soy MrAndreu hasta una próxima oportunidad fuera de los medios un peleandru...